¿Qué tal Juan Carlos? ¿Tú te crees este anuncio de Nadia Calviño que dice que esto a partir de la primavera del próximo año empieza ya a solventarse el tema de los precios energéticos? No. No. ¿Desarrolla? Es imposible. Vamos a ver. Hay una serie de productos terminados que se están fabricando ahora, que no son perecederos y que se están fabricando con unos costes muy elevados, sobre todo por la materia prima, por la energía, por los retrasos, por la logística. Por lo tanto, hasta que no se vacíe todo eso, pues vamos a tener una inflación ahí instalada durante varios meses. Pero es que además esos bienes básicos y esa energía no tiene ahora mismo mucha pinta de bajar. Se da la paradoja de que estos dos últimos días en España, por ejemplo, hemos generado la energía más barata de Europa, de Europa Occidental, gracias a este viento, a estas borrascas que están asolando la península. Pero lógicamente no podemos estar en manos de los dioses, como estamos ahora mismo. Por lo tanto, el anuncio que ha hecho Nadia Calviño es falso. Hoy, de hecho, me pasaban unos datos de que además de hidroeléctrica, hemos sacado estos días muchísimos. Es decir, efectivamente, Juan Carlos, estamos consiguiendo amortiguar en estos momentos. Pese a lo cual, con la tendencia que tenemos, pese a lo cual, con la carga fiscal, pese a lo cual, con el acumulado, el recibo va totalmente disparado. Con ese recibo, Juan Carlos, ¿tú crees que esto ya ha empezado a tener impacto en empresas? ¿Crees que va a ir a más? Es decir, el tejido industrial, tejido empresarial. ¿Va a tener que empezar a replantearse incluso la propia existencia de algunas empresas por el coste energético? Yo creo que mientras los consumidores puedan soportar esta inflación, eso no va a ocurrir. O sea, mientras sigamos comprando y consumiendo, que parece que no hemos dejado de hacerlo de momento, fíjate que los datos de recaudación tributaria son extraordinarios. Y eso, al fin y al cabo, es un sinónimo de que todavía hay poder adquisitivo en las familias, porque si no, no se recaudarían tantos impuestos en materia directa. Y las empresas también estamos teniendo más beneficios, porque estamos pagando más impuestos de sociedades. Por lo tanto, mientras eso se mantenga, yo creo que nadie se va a plantear excepción. ¿Y tú crees que eso es sostenible en el tiempo, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo? Es decir, subida de precios, no hay actualización de salarios, el sistema de captación de empresas cuando estás permanentemente anunciando subidas de impuestos, inseguridad jurídica, es complicado que se vaya a disparar. ¿Tú crees que es sostenible ese consumo en el tiempo, Juan Carlos? No, es lo que te decía un poco al principio, que estamos en manos de los dioses, porque esto no es coyuntural, esto ha venido para quedarse durante mucho tiempo. Es cierto que pueden aparecer cisnes negros que puedan cambiar el escenario de forma radical. Por ejemplo, una nueva variante muy peligrosa de este virus o, yo que sé, un conflicto armado en algún lugar del mundo del comunal. Pero insisto, a día de hoy, mientras los consumidores estemos tolerando esto, pues no veo esos riesgos. Bueno, habrás visto que la comisaria, perdón, la presidenta de la comisión nos ha felicitado y todo. No sé si la habéis comentado en el programa, pero eso sí que para mí es inaudito, porque realmente no me lo esperaba. Juan Carlos, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Igualmente. Yo mi duda es precisamente si eso se puede mantener.